Pero como les decía, los tallos cilíndricos son muy nobles y de hecho nos ayudaron a resolver la inmensa mayoría de nuestros casos durante 20 o 25 años. Y la literatura así lo dice. Numerosos grupos, no solo el grupo de los diseñadores como es el grupo de En de Virginia, Paprosky en Chicago, Moreland en Los Ángeles. Distintos centros del máximo nivel han reportado, hacia fines del siglo pasado, unas series consistentemente exitosas con entre 90 y 98% de sobrevida entre los 5 y 15 años de seguimiento promedio. Y nosotros también reportamos una serie obviamente más modesta, pero similar a las que describimos previamente con casi 150 pacientes. Obtuvimos una sobrevida libre de revisión a los 8 años de 90%, evaluamos radiológicamente la fijación y casi en el 90% tuvimos una fijación osa estable, que es aquella que se manifiesta por el engrosamiento de las corticales a nivel diafisario, donde existe el contacto íntimo con el vástago. Quizás cierta osteoporosis proximal en la zona metafisaria. El 8% tuvo una fijación fibrosa, que es aquella que se acompaña de cierta demarcación perimplante, a veces un pedestal, pero no hundimiento o subsidencia. Y finalmente un 2% de fijación inestable, que es aquella en la que se produce la subsidencia, que como les dije es la máxima expresión del aflojamiento de estos tallos no cementados. Y todas ellas fijaciones inestables y fallas se dieron en los defectos tipos 3B, en los cuales quizás nos confiamos y extendimos la indicación de este método. Las otras complicaciones son las habituales, con casi un 2% de infección, 2% de inestabilidad, y la mayoría de las fracturas intraoperatorias que registramos fueron sin desplazamiento y se corrigieron, contuvieron con la lazada profiláctica, que ya varias veces enunciamos o a lo sumo agregamos alguna otra. Permítame entonces compartir con ustedes algunos casos de esa época, como esta señora de 70 años que había tenido un reemplazo híbrido 10 años antes, y tiene un evidente aflojamiento mecánico con severas imágenes líticas que se aprecian tanto en el frente como en el perfil, y donde con una osteotomía extendida, este es el planeamiento y el resultado posoperatorio inmediato, y luego el resultado alejado a 14 años, donde le llamo la atención no solo con la excelente estabilidad protésica, sino con la reconstitución de capital óseo que se produjo, quizás favorecida por esta aleación que era de titanio, y no tan rígida como la de cromo cobalto, que fuera la que describiera inicialmente el grupo de ENG. Hubo este otro caso, un poco más reciente, y que Fer por ahí te vas a acordar, este era un paciente que había sido operado muy joven por una secuela de displasia, a pesar de ser masculino, 17 años antes, y se le había colocado este reemplazo total de cadera no cementado, que ya no se utilizaba en esa época, y por lo tanto no pudimos encontrar una cabeza compatible con ese conomorce, que era enorme, por lo tanto a pesar del severo defecto acetabular, que era el que nos llevó a la prótesis, a la revisión, perdón, también hubo que cambiar el vástago, y para eso sacar un vástago no cementado, osteointegrado no es tarea fácil, sin una osteotomía extendida hubiese sido imposible. Ahí ven lo que es un control intraoperatorio, que cualquier situación que amerite o que nos genere dudas, no dudamos en hacerlo, y finalmente el control alejado a 12 años, con una excelente evolución, tanto en la revisión no cementada femoral, como en la utilización del anillo e injerto para el severo defecto acetabular. Este otro caso, para otra etiología, como es la fractura periprotésica, en esta paciente de 84 años, que había sufrido una fractura de cadera 5 años antes, se le había colocado este reemplazo cementado tipo chanley, y unos años después la fractura periprotésica transversal en la punta del vástago, difícil es de estabilizar de otra manera, y por lo cual definimos, además de por algún signo de aflojamiento radiológico, realizar una revisión. Fíjense ustedes, siguiendo el orden de las fotografías, como la fractura impedía la transmisión de los movimientos de rotación del pantero, la luxación tuvo que hacerse con un davier, una vez luxada hicimos la osteotomía extendida, y abierta la osteotomía extendida, como se ve en la foto 3, sacamos con un completo cucurucho, tanto prótesis como tallo. Y luego, para darse una idea de lo poco que nos importa el fémur proximal, fíjense en esta fotografía, digo, como colocamos la fresa y trabajamos el fémur distal, ignorando por completo el fémur proximal, donde no vamos a tener fijación y simplemente va a ser reducido una vez que la prótesis esté colocada. Ahí vemos cómo introducimos, controlando la anteversión, el vástago cilíndrico, insisto, ignorando el fémur proximal, cerramos el fémur proximal sobre la prótesis, y ahí tenemos el control posoperatorio. Y por último, creo, para hablar de tallos cilíndricos, este caso un poco más complejo, una paciente joven que había sido operada 15 años antes por una secuela de displasia con un reemplazo cementado, no tuvo suerte, se luxó ese mismo año, por lo cual fue revisada rápidamente, y cinco años más tuvo que volver a revisarse por aflojamiento, y lamentablemente se infectó. Fíjense que el vástago utilizado en ese momento es aquel vástago que les decimos que no nos gusta usar, que es un tallo cementado, largo, con técnica convencional, al igual que en el acetauro, donde prácticamente tenía una discontinuidad pélvica, así que se hizo la revisión en dos tiempos, con osteotomía extendida y espaciador, y finalmente la reconstrucción, que es lo que les estoy mostrando, y los resultados 17 años después, con bastante buena evolución de la reconstrucción con el anillo y la absoluta fijación del vástago no cementado, a pesar de haber sido muy amplia la resección proximal para el tratamiento de la infección. Pero a pesar de que no fue bien con los tallos cilíndricos, y a todo el mundo le iba bien, mientras se respeten las indicaciones y la técnica, comenzaban a surgir una serie de cuestionamientos referidos a los mismos, que era la imposibilidad o la dificultad para modificar la longitud del offset y la versión, a medida que íbamos introduciendo, y cuanto más lo introducíamos, peor, dificultad para la extracción intra o posoperatoria, si había que corregir algo, o si había que revisar estos tallos, la dificultad para corregir la deformidad torsional, o para establecer cuál era el óptimo fresado, la reabsorción proximal, que se ve acompañado a estos tallos por la misma ley de Wolf, como la carga se transmite a la zona diafisaria, la zona metafisaria o la zona proximal, se va afectando en su densidad ósea por desuso, el dolor de muslo, que se asocia a los canales anchos con vástagos de más de 19 milímetros de diámetro, y esta necesidad de 4 a 6 centímetros de íntimo contacto para fijación, que dejaba afuera algunos defectos. Esto hizo que vayamos mirando con mejores ojos a los tallos cone.